Como podéis ver en el título voy a estar en el mini youtube battle royale ¿Qué pasa killers? Cuanto, cuanto tiempo no, sin decir esto Se me hace extraño Si chavales, no me lo creo ni yo Voy a estar en el mini youtube battle royale Que ha creado mi compañera Espeto, muchos de vosotros la conoceréis Es una youtuber que sube Fortnite básicamente y es bastante conocida Y desde aquí le doy mil gracias por invitarme a este gran torneo El puto torneo se va a jugar mañana Sábado 16 de febrero La verdad es que me hace muchísima ilusión Me van a follar el culo Pero tranquilos, he traído lubricante Venía a deciros eso gente, que nos hemos juntado 100 youtubers 100, pobre espe Y van a estar youtubers grandes como Milan, Creative Yo lo único que pido es no caer al lado de esas personas, no pido más Hay muchísima gente, no puedo nombrar a todos en este vídeo Y aparte he dicho por Twitter que si gano Me rapo al cero De que me lo voy a pasar bien, eso estoy completamente seguro Que gane ya es otra cosa Mirad, no suelo pedir esto, pero por favor Me encantaría que la mayor gente posible Por no decir todos vosotros Me acompañéis mañana a las 8 en mi directo Os lo agradecería un montón Quiero veros a todos ahí Muchísimas gracias por todo, repito una vez más Espero veros mañana Sábado a las 8 Dadle a like, suscribiros Seguidme en Instagram Y en Twitter Que me lo borraron Y ahora tengo un nuevo Twitter JerryKiller ¿Vale? Lo tenéis todo siempre abajo en la descripción Nada más gente Dadle a like, suscribiros Y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!